El carretero se va, ya se va para esa ayuda, el carretero no va porque le falta la cura. El carretero se va, ya se va para esa ayuda, el carretero no va porque le falta la cura. El carretero se va, ya se va para esa ayuda, el carretero no va porque le falta la cura. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.